Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Starcraft 2 Legacy of the Void Acabamos de destruir a la organización Moebius, le hemos hecho polvo Y nuestro siguiente destino es Ayur, pero antes, conversaciones Antes, nosotros creíamos lo mismo de los Daldarí, Malarac, que erais esclavos bobos y serviles Y nosotros creíamos que vosotros erais impuros e indignos Y aún así, ahora luchamos juntos A lo mejor nos precipitamos con la organización Moebius Puede que hubiese otro camino Lo de dudar de vosotros mismos es una costumbre de los templarios? No, Artanis, exterminarlos será la solución más piadosa Con los híbridos no hay salvación La gran armada ha asolado el sector, Artanis Sé que no podemos hacerle frente directamente, pero esto no puede seguir así Rohana, antes de liberarte del control del Kala, ¿viste algo más? Sí, vi el fin de Amon Cuando los primogénitos crearon el Kala, perturbaron el sueño de los Shelnaga Sintieron una ausencia en el propio vacío Encontraron a Amon y a sus seguidores en Cerus Y estalló una guerra entre los dioses Amon liberó al enjambre Y el enjambre consumió a los Shelnaga Solo parte de ellos permaneció en Ulnar En el enfrentamiento final, Amon cayó, pero no fue derrotado Regresó al vacío y lo corrompió con su odio Su sirviente, Naru, maquinó durante eones la búsqueda de un cuerpo que pudiera sustentar a su maestro Como mola, ¿no? El bichito Han atracado buques insignia en la lanza de Adul Esperan tu elección Al portaaviones Salen señales mecánicas amistosas Bueno Y tempestad Infrigen mucho daño desde largo alcance Esto me mola Esto me mola porque tiene muchísimo rango Me voy a quedar con esto Las legendarias naves Árbitro han sido reconstruidas para cubrir nuestras necesidades Se pueden desplegar como deseos Vuelvo a invitar las unidades amistosas cercanas Puedo las unidades enemigas en esta Si existe el transporte en B Me he quedado con esto Pues ahora ya tenemos todas las mejoras de todas las unidades Menos la última de los portaaviones Que a saber que será Y bueno, nos queda núcleo solar Uy, wow Esto es para combate rojano Vale Eres digno de las hazañas de un templario Durante toda mi vida Me he entregado al arte de la creación Mi guerra se ha centrado en el diseño Una batalla contra los obstáculos que dificultan la optimización Soy un forjador de fase Esa es mi vocación Pero los tiempos cambian Y los que no nacimos templarios Podemos llegar a serlo Limitando sus actos En ese caso, prepárate Vas a hacer falta Vas a hacer falta Jerarca Los purificadores quieren atacar el corazón de Amon Están impresionados con tu liderazgo Amigo Fénix Están igual de impresionados con el tuyo Sí, han decidido seguir mis órdenes El liderazgo es algo nuevo para mí Como todo lo demás Yo no pretendía ser jerarca Cuestioné esa decisión Tenía que haber alguien más No, no No caigas en las mismas trampas mentales que yo, amigo Los purificadores te siguen por algo Igual que los Daelan me siguen Dudar de uno mismo solo nubla las decisiones Tus palabras son ciertas Hablas como un líder Hablas como un líder Chupi A ver, bueno Esta habilidad me la quedo No voy a subir esto Porque lo de parar el tiempo me parece 10 Me parece 10 Esto no me la pone dura Pero esto sí Porque esto crea Crea un pilón Pero te da también unidades Esto está muy, muy chulo Muy, muy chulo Pues dale Nos vamos para Jure Tantas pérdidas Tanta destrucción Pero hay un atisbo de esperanza Población Zer 5.000 millones ¿Qué es? ¿Qué es? Por Jure Hermanos y hermanas Ha llegado el momento de atacar Bueno Esto sí que es un milagro Rokan ha usado su conexión con el Kala Para descubrir el plan de Amon Está forjando un cuerpo híbrido en el que habitar Y existe tanto dentro de él Como dentro del Kala Pero seguirá siendo vulnerable Hasta que esa forma esté completa Debe confiar su defensa a la gran armada Existe una forma de impedir que vengan a Jure Debemos desmantelar las estructuras de energía De la red de distorsión Eso nos daría tiempo para destruir la forma híbrida de Amon Muy astuta Cuando solo pueda recibir en los templarios Activaremos la piedra Y expulsaremos a Amon del Kala Eso no lo contendrá demasiado No Pero sí lo suficiente Para que nuestra gente corte su conexión con el Kala Y vuelva a empujarlo al vacío Ese optimismo resulta peligroso También podríamos destruirlos a todos Y no perder tanto tiempo ¿Cómo te aceres a sugerir la destrucción de nuestro pueblo? No lo permitiré, Alarak Nos enfrentamos a un tremendo horror Pero debemos resistir Preparaos El combate final se acerca Y lo afrontaremos con valentín El combate final Pon más conversaciones Tu pueblo está perdido, Artarys Sé que quieres salvarlos Pero no será posible Debemos centrarnos solo en destruir a Amon Si destruimos el cuerpo de Amon Y liberamos a mi pueblo del Kala Irá de vuelta al vacío Es una victoria que podemos alcanzar Es una locura Y un riesgo innecesario Deberíamos erradicar a los protos Quemar el mundo entero Y todo lo que contiene No, Alarak Si podemos salvar a mi pueblo Lo haremos No me desafíes con esto Por supuesto, yo doy consejos sensatos Si no quieres oírlos No diré más Ayur Es la primera vez que parte de mi pueblo lo ve Nacieron en Shakuras Y solo han oído historias De nuestro mundo de origen Podrán ver mucho más de Ayur Ahora que la piedra está en nuestro poder Ceratul dijo la verdad Nos ha guiado A la esperanza Si Aunque no como sospechábamos al principio Aún así Su devoción incansable Nos ha dado una oportunidad Siempre lo honraré por ello Yo también Fanboys Y fangirls La matriz y la matriz O sea, la estatua de Ceratul va a ser verdad Al final ya veréis Es extraño Un acontecimiento tan feliz Y tan solo sé de él Por lo que ha pasado a la historia No siento el recuerdo No sé describir la alegría que sintieron los protos Cuando el primer pulso Cargó la matriz Sí O la avalancha de pensamientos Que recorrió el Kala Y las mentes de los orgullosos Kala Sin embargo Sabemos todo lo necesario Acerca de esos tiempos Rojana Sí Pero debes entender que Al tener tan poca experiencia Como para recordarlo Es posible que me informe Que tenga fallos Imperfecciones Quizá así es como deberíamos Contemplar nuestra historia Sin certeza Verla solo desde el punto de vista De la era en que vivimos Arcanis La piedra reacciona a las energías Del vacío de la superficie de Ayur Pero a este nivel Solo puede ser Amon ¿Cuándo estará lista la piedra? No lo sé En el pasado solo se ha usado De esta forma una vez La piedra muestra Claro síntomas De haber sido alterada Seguramente Por ese tal Narut Del informe del ingeniero Terranswan Se modificó Para absorber Las energías Del vacío De dentro de Kerrigan Y almacenarlas Hasta poder redirigirlas Para revivir Amon La base está ahí Pero su objetivo Nunca fue almacenar Toda la energía De un Sheldaga Encontrarás la manera Garax Si algo he aprendido Es que no descansarás Hasta obtener el resultado Que buscas Tengo fe en ello Gracias Gerarca Pero no resultará fácil El objetivo de la piedra Era ser un recipiente No una prisión Tengo memorias Muy tangibles De Ayur Aún siento Las cáridas brisas De Aldera Mis poros Sí El consejo de pretores También me llevó a Aldera Cuando era joven Allí entendí Mi primera cuchilla Así Como Fénix Fue el momento De más orgullo De su vida Tenía un propósito La seguridad De su existencia Quiero ver Ese lugar Que tanto amó Por primera vez Esos recuerdos Que guardas Son de otro lugar Ese mundo Ya no existe Entonces Construiremos Uno mejor En su lugar Así se habla Hombre Pues hablamos Pajur Aliarla El retorno De los templarios Y ya no dan Solarita Ojo Desde tres puntos Debemos dividir Nuestras fuerzas Para destruir A ver Eh Coordinaré tus esfuerzos Y los de tu ejecutora Desde la lanza De Adun No pierdes ninguna unidad A causa de la energía Si no es que en el último sector De la misión Contra al menos A 15 unidades enemigas Con la habilidad de recuperación De Carax Uh O sea Igual llevamos a todos Los campeones Molaría un huevo Míralo Bueno Bueno pues Puede que sea El último nivel Del juego No lo sé Hay que tener en cuenta Que después queda un epílogo Vale Bueno lo de siempre Gracias por estar viendo Esta serie Espero que os esté gustando Y ahora mismo estoy Temblando No sé si Es el último nivel Ni como va a ser Pero tiene pinta De que puede ser Muy bestia Muy muy bestia Hombre La imagen esta Está chulísima Este sobre Con Photoshop Le pegaba un cortecito Por aquí Lo mandaba a tomar por culo Pero bueno Lo tienen que meter Porque si no Por el tamaño No quedaría Parejo con esto Con el pedazo De bichardo Que es Fénix Bueno por lo que Ponían En los logros De la misión Parece que es una misión Por fases Lo que no sé Si es una misión Por fases Teniendo bases O por fases Controlando A distintos campeones Ahora lo veremos Si carga esto De una vez Vale La matriz La matriz Iónica Es el corazón De Ayor Está formada Por una red De cristales Que ir harín Incrustados En la corteza Del planeta Solo se puede Acceder A sus estructuras De energía Desde tres puntos Destruirlas Desactivaría La red De distorsión Enviaré Tres grupos Debemos Destruir La matriz Antes de que Amon Pueda llamar A la gran armada A Ayor Vale Si Campeones Oh Borazón Alarak Debéis Entrar en la ciudadela Del ejecutor Para llegar A la primera estructura Pero la ciudad Ha sido infestada No importa Burgaremos Al tío De los Cercos Aunque deba Hacerme de mismo Udo Solo llevamos Héroes Igual Habla Ahora Mía puta También ellos Caerán Ante mi poder Dime ¿Cómo perdisteis A Yur Ante estos animales? Pegaron Un brinco Y os Bordistearon Las vidas Que hijo de puta Los Cercos Fueron una vez La mayor amenaza De mi vuelo Solo un idiota Los subestimaría No podemos atacar A Aereo Me gustaría saber Que harías Sin mi Pronto Los abras La puerta Está cerrada Desde el otro lado Cruzaré Por las sombras Para abrirla Ah vale Queda mucho por hacer El enemigo Nunca me verá Supervisores Pueden detectar Mi presencia Será mejor evitarlos Los Daelam Son nuestro futuro Mira que el rodeo Súper 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 Retardo En Arudin Shakuras Es un honor Coño Que susto mal Joder Queda mucho por hacer Bueno da igual que me vean Luchamos con nuestros aliados ¿Ya has acabado? Podemos seguir masacrando A Zerg Yo solo Ya está La puerta Está abierta Al fin Entonces Continuemos Así funciona La cadena De Ascensión Solo porque así Y así Sea Así funciona La cadena De Ascensión Solo porque así De Ascensión Así Será En fin Estoy De acuerdo De Ascensión Me alará Que hace Bastante daño El cabrón Estoy De acuerdo Solo porque así Y así 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 Será Como yo Así 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 Será Como yo Como mola, la Q del Galarag, joder. Barazón está un poco en la mierda. Bueno, no realmente, pero... Bueno, a ver si se mueve. O no se va a mover. Si se mueve. Oh, oh. Oh, oh. Vale, uh. Es un honor. Luchamos con nuestros aliados. Neraz, Julio. Pesadilla, macho. Debería que saldrá. Ya casi estamos en la estructura de energía. Sigue avanzando. Gran señor. ¿Intentas darme órdenes? Debería que saldrá. Debería que saldrá. Solo porque así lo desea. Así será. Como el diófonía. Ayu, 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 ayu. Y así será. Dios. Tengo que destruir los nidos estos. Bueno, los nidos no sé. Es un tipo de unidades. No, bueno, ya hemos llegado. La cámara interior está totalmente sellada. Mi invisibilidad no nos servirá de nada. Entonces probemos un enfoque más directo. Recúbreme mientras me preparo. Seguro que los Zergs perciben cómo crece mi poder. Luchamos con nuestros aliados. Escucho tu sugerencia. ¿Nasferus a dar? Neraz, Julio. Un minuto. Venga, ya en serio. Es un honor. Nada más que a la unidad que matemos le curamos. Enalicio. Queda mucho con el teo. Ya casi está. Solo un poco más. Tiltamos. No es difícil ni nada. Ah, pues primera fase a tomar por culo, creo. Venga. Increíble. No te ha bastado con hacer explotar la puerta. Los Zergs y la estructura de energía ya no nos molestará más. Contacta con los demás. Háblales de la victoria que os he traído. Rohana, Alarak y yo hemos destruido la estructura de energía. Dile al siguiente equipo que puede empezar. El reno es del templo antiguo. Carax, Fénix, la pérdida de la primera estructura no ha pasado desapercibida. Los híbridos se reúnen para defender la zona. Bien, sufrirán todo el poder de mi ira. Todo a su tiempo, amigo Fénix. Los híbridos son un poderoso enemigo y necesitaremos apoyo contra ellos. He estudiado bastante la energía del vacío. Debería poder reclamar unidades robóticas y estructuras de amor. Entonces reunamos nuestro ejército y que los híbridos caigan ante él. No entiendo eso de... Tiempo de... Cañón de Fuzz. Un inmortal. No puedo liberar al piloto de las garras de Amon. Pero debería poder... Oh, puedo pillar tropas así. Más siempre está preparado. Pero durante cuánto tiempo. Solo el tiempo que yo quiera. No detecto unidades robóticas. Este sería un buen momento para invocar unos cañones de fotones. Ayúd, resista. Qué caña, ¿no? Puedo invocar, eh. La estructura de energía está más adelante, pero la zona del templo es inmensa. Centinelas, inmortales, colosos, conceptores... Deberíamos tomar cuantos podamos antes de seguir. Puedo tomar el acceso y la instalación robótica de esta zona. Oh, así podríamos aumentar nuestras tropas con las unidades que queramos. Buena idea. Seguro. No se sabe. Siento curiosidad, forjador. ¿Podrías controlarme? Si Amon invadiese tu sistema... Sí. Creo que podría purificarlo. La determinación nos guía. Bueno, tampoco es que podamos hacer muchas unidades aquí, ¿eh? Creo que... A ver, tiene que estar presente... Vale, vale. O se acerca es cuando funciona. Y encima construye súper rápido. Regreso para servir. La determinación nos guía. Puto cara, ¿se te sirvió? Estamos unidos. La matriz sí caerá. Pues ahora vamos al otro lado. Los usados son los padres del progreso. Shanna-la-aray-da-elam. Ayur resurgirá. Estoy de acuerdo. No. La determinación nos guía. Amon no triunfará. Estamos unidos. Mi experiencia a tu servicio. Los usados son los padres del progreso. La determinación nos guía. Shanna-la-aray-da-elam. Estoy de acuerdo. A tu resurgirá. Amon no triunfará. Así se hará. La matriz sí caerá. Los osados son los padres del progreso. Estoy de acuerdo. La determinación nos guía. Shanna-la-aray-da-la-la-la-la-la-la-la. Estamos unidos. Ayur resurgirá. Los... No tienes suficientes minerales. Plac. Regreso para servir. Plac. Regreso para servir. Regreso para servir. Necesitas más gas... Amon no triunfará. Amon no triunfará. Así se hará. La matriz sí caerá. Estamos unidos. La determinación no guía. Estoy de acuerdo. Ni sensores indican que más adelante hay muchos conceptores. Tomarlos sería un riesgo. Pero su fuego nos ayudaría mucho. Estamos unidos. Me llego que sí, que las tomemos. Shanna-la-aray-la-la. Todos somos de... Amon no triunfará. Estoy de acuerdo. Encontraré una solución. La determinación no guía. Un forjador de fase siempre está preparado. Ayur resurgirá. Y para qué hay otro camino más. Los osados son los padres del progreso. Vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Mi experiencia a tu servicio. Es un nivel molongui, pero no me esperaba esto, la verdad. Dios, qué pesado, gordel Shalala. Estoy de acuerdo. La determinación nos guía. Ayur resurgirá. La matriz sí caerá. Ahora los síguidos no son rival para nosotros. Creo que tienes razón, amigo Fénix. Vayamos a por la estructura de energía. Detecto una bahía robótica de apoyo cerca. Si la tomamos, podremos construir colosos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios! La determinación nos guía. Sí, jerarca. ¡Ay, Diosito! Ayur resurgirá. Diosito, que tengo un colosote. Los osados son los padres del progreso. Estamos unidos. Cada vez que dices estamos unidos, tengo ganas de decir estamos unidos. De América. Así se hará. La matriz sí caerá. Mi experiencia a tu servicio. Mente para acá. La determinación nos guía. ¿Qué puedo resolver? ¿Qué ordenas? Soy la cuchilla en taro a luz. Uy, que casi la lío, loco. Mi voluntad. Un forjador. Además, lo guay es que salen súper rápido. Bueno, vamos sobrados ahora mismo. Igualito que con los otros dos. Los osados son los padres del progreso. Yisadlam, Adal, Daedam. Un forjador de fases siempre está preparado. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? La determinación nos guía. Los osados son el camino está abierto. ¡Uy, espérico! ¡Uy, espérico! ¡Uy, espérico! Igual de sobre y tal, ¿sabes, loco? Igual un poco de sobre, ¿sí? Con los híbridos eliminados, podemos destruir la estructura de energía. Ya, pero la matriz no estaba preparada para ser desarmada de esta forma. Ha lanzado una enorme cantidad de energía siónica desde la superficie de Ayur. Cabernas del Naga. Oh, Dios, no, una de correr, no. No, 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 no. No te preocupes, Garax. Nos mantendremos por delante de la tormenta. No, 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 no. Aún podemos alcanzar la victoria. No, por favor. Artanis, envío a los templarios tétricos para despegar el camino. Oh, sí. Los purificadores también. Enviando prisma a Taltarín. ¡Puto! Los Taltarín te conseguirán la victoria. Mis guerreros están uniendo a tus tropas. Se avecina. Ah, pues digamos que hay que correr muchísimo. El camino está claro. Daos prisa, mis hermanos. La energía sinónica ya ha inundado la entrada de la cueva. Seguid luchando, guerreros. Canalizaré viento astral para sanaros las heridas. Vale, viento astral, la C. Sin duda alguna. El futuro es nuestro. ¿Qué son zombies estas? ¿Qué son zombies estas? Los purificadores copatinos cerca de tu posición, Artanis. Estamos destruyendo una gran colmena. El camino está clave. Juntos somos fuertes. Litel. Conor. Ay, que me está siguiendo la mierda esta. Sin duda. Están sancionados. Ay, que me coge. Ay, que me coge. Ay, socorrito. Ay, socorrito. Ay, socorrito. Juntos somos fuertes. El camino está clave. El camino está clave. El futuro es nuestro. Juntos somos fuertes. Y seguro. No esta clave. Que idea. Mis templarios tétricos se encuentran más adelante, Crank. Y ya casi han acabado con la última colmena. El futuro es nuestro. Uno, dos. Son los huertos. Bueno, sacamos ventaja ahora mismo. Bastante ventaja. Varias orugas nidos defienden la última estructura de energía. Mis templarios tétricos te ayudarán a destruirlas. El futuro es nuestro. Juntos, solo... Cuño. Lidero con honor. Juntos. Juntos. Somos fuertes. El camino está claro. Un buen plan. Lidero. O sea... Easy. Velocista. Corrido cagando, hostia. La última estructura de energía. Cuando caiga, la matriz psi dejará de existir. Lo has conseguido, Artanis. Hemos detenido el avance de la gran armada. Por ahora. Iniciando llamada dimensional. Nada. Pues sale. Todos los logros del nivel... Nada tan chungo. Nada tan chungo. Bueno, vamos a continuar. pues parece que es el nivel final va a ser el siguiente diría yo hombre esto no puede acabar así es imposible sería para darles con la zapatilla en la boca al que acabas el juego si la verdad a no ser que toque el epílogo que eso también pues no toco de nivel pues nada continuaremos en el siguiente vídeo esto ya tiene pinta de locura muy loca y poco más que decir si os ha gustado el vídeo un like citó si aún no lo estáis suscribíos y hasta mi vida por ayuda